Esta situación que está sucediendo ahorita en el mundo nos lleva a los diseñadores a cuestionarnos absolutamente todo. Dada la situación actual, hemos adaptado nuestra metodología y asignaciones para poder desarrollar el curso de manera en línea y sincronizada. Los techos altos hacen a las personas sentirse más libres. En algún momento se interrumpieron las clases ni se detuvieron. La educación fue muy, muy bueno. Los profesores sí se nota demasiado el compromiso que tienen. Quiero que sigamos trabajando juntos. Quiero seguir viendo ese progreso. Quiero que no se detengan. Primero quiero dar las gracias a mis estudiantes del Cuatri que termina por haber enfrentado al reto de la pandemia. Lograron resultados increíbles, iguales o mejores a los de un Cuatri cualquiera. Julio, lo resolviste de una forma muy buena. Te voy a pasar. Gracias. Me ha encantado. Me ha encantado porque así se ve súper, súper bien. Tenemos que ser realistas. No vamos a regresar a las aulas pronto, pero en la industria de animación eso es normal. Yo he trabajado con compañías de Nueva York y de Australia sin salir de mi casa. En la escuela de animación, estudiantes y profesores estamos trabajando juntos, dando lo mejor de nosotros para seguir adelante. Hemos mejorado aún más nuestros métodos y contenidos para seguir cumpliendo el 100% de los programas de la licenciatura. Vamos a trabajar de manera sincrónica, personalizada y pasándola bien, creando proyectos de nivel muy alto. Así que no podemos bajar el paso, el mundo no se va a detener ni nosotros tampoco. Nos vemos en clase.